¿Qué haces, Cristian? ¿O te pones la máscara? ¿Dale? Sí Ay, Dios ¿Listo? Ponete la máscara Dale No, no, qué bueno Qué bueno, mirá, el halcón, Nilo El halcón Qué bueno ¿Cómo van a ver, Cristian? Bien, ahora va a venir la gente de Star Wars Nos van a censurar el vivo Totalmente Nos lo hacen pelotos Bueno, imagínate Ahora cuando alguien abra el vivo este Cuando lo mire ahora, cuando lo mire grabado Se va a quedar así Este no hablaba de fotografía y era serio No, no, justamente no Sí, totalmente Me tuve que salir del wifi recién Porque nos ponemos problemas de conexión importantes No, pero igual es el país ¿Puedes decir? No, pero no es por el país Por una crítica al país La señal que viene Se tiene que dividir entre todo el mundo Y hoy todo es internet, Nino O sea Tenés que charlar con tus amigos Zoom Tenés que Escuela Charla Educación Zoom Cualquier cosa Estás consumiendo datos Y encima Es cuello de botella Porque nos llega muy poca señal A nosotros Y la tenemos que repartir Y es más Se hizo más importante que el agua Prácticamente La señal de internet ¿Viste? Bueno, ¿Vos viste la película Ready Player One De Spielberg? Sí, pará La de Las últimas Las que es de los juegos No No, no, no No la he visto ahí Bueno, es una película rara Porque Parece una Está buenísimo, Nino Porque vos sos un Maldito freak Como yo Y es toda referencia Cultural a los 80 ¿No? Sí Bueno Y uno de los temas que habla Que cuando pasó esto De la pandemia Me acordé Habla de Como internet Elemento Necesario Entonces se había hecho Porque En una Yo no me acuerdo En qué año estaban Creo que era 2030 O 40 Se abrió una revolución Popular Porque querían que se reparta La señal de internet De manera equitativa Para todos Y vos cuando Ves esas cosas Obviamente que esto Está basado en algo Que la gente piensa Por una necesidad Cuando alguien hace Futurología Internet Algunos dicen No, no es tan necesario ¿Te parece que no es necesario Internet? No, no Al contrario Al contrario Me puedo poner Nos podemos poner técnico Digamos Pero justamente Fue un protocolo Diseñado para la guerra De Estados Unidos Y este Que se autodirigió Elegía, digamos Donde cortabas La señal en un lugar Automáticamente Elegía otro recorrido Después lo liberaron Pero así Nací internet Sí, obvio Todo siempre empieza Con algo de guerra Y después se usa Para Se aplica Bueno Y cuando La película La película esta Habla de eso Yo la vi No la vi hace mucho Pero la la vi hace un año y medio Y es interesante eso Porque internet En esa película Era vital Porque todo el mundo Se conectaba a este juego Que todos vivían De ese juego Y el no tener acceso A ese juego Bueno Provocaba una locura total Y vos ponete a pensar Que parece mentira Hoy si no estamos Haciendo esto Esta charla Que estamos teniendo Nosotros A través de internet No sé Qué estaríamos haciendo Porque estar encerrados Todo el tiempo Sin comunicarnos La verdad que Es un Uy Sería complicado En serio Aparte No sé ¿Qué vas a mandar Una carta? No, no, no Pero el ser humano De por sí Necesita sociabilizar ¿Viste? Contacto con la familia Con los seres queridos Es así Aparte Es salud Bueno, Cristian Escuchame Nos vamos a ir a las chapas ¿Cuántos capítulos hiciste ya? ¿Cuántos capítulos hiciste ya? Nino ¿De esto? Y Y estoy casi llegando a los 60 No, buenísimo Buenísimo Es tremendo Porque sabés que es lo bueno La constancia de esto Sí No es solamente lo que generás Día a día Y sorprendés Y vas por distintos temas Sino la constancia Porque si no hay constancia Ahí es donde se pierde Cuando uno se pone a hacer algo Tenés que estar Tenés que ser constante Primero para hacer las cosas Porque vos podés hacer las cosas De taquito Te levantás con ganas Sin ganas Vos me mandaste hace dos días Un video hablando De quién Que iba a estar yo Y no Y yo me pongo a pensar Vos sabés que yo soy Editor de televisión Y eso lo que estás haciendo vos Es una preproducción De tu material No sé si vos estudiaste esto O no Pero es algo Que es muy interesante Tener que planificar esto Porque la televisión O un programa de radio O un diario Todo se hace con planeamiento No salen las cosas espontáneamente No Se trabaja Digamos Sí Bueno Sí se trabaja Porque también hay que hacer No, no, no Pero me refiero a que uno Tiene que planificar O sea Yo ponele Hablo desde lo mío Tengo que contactar a la persona Y más o menos Que vaya vinculado Con lo que voy haciendo Digamos ¿No? O sea No todo el tiempo Hablar de naturaleza ¿Entendés? O sea Conocer a la persona Y toda la historia Coordinar los tiempos Y todo Y una vez que Después que tengo la charla Armo todo Toda la edición Del video Y qué sé yo Que lo termino publicando Ahí en YouTube Si no Si vos ves Todo lo que tengo acá atrás Parezco un canal de televisión Bueno Es que en realidad Hoy todo apunta a eso Y ahora Vos mirabas Max Edrum ¿Te acordás? No No ¿Te acordás? ¿Y qué hacía Edison Carter? Sería en vivo Y hacía en vivo El tipo Bueno Ese futuro Que nosotros mirábamos Un tópico O distópico O no sé qué Tópico Es ahora Hoy salís en vivo Y está bueno Lo que decís vos Lo de la edición También Porque vos Preparar Generar Cosas para el vivo Es bueno Trabajo Pero bueno A veces Esas cosas de la infancia Decís Loco Qué loco Che Mirá Max Edrum No Mirá Somos eso Somos ese futuro ¿Te acordás? No me puedo acordar El nombre de la serie Siempre me aparece El tipo Que iba No, no Que iba Que tenía un autito Pero que además del autito Había un Una Una lucecita Que lo llamaba Cursor ¿Te acordás? El auto fantástico No No, no era el auto fantástico Era otro Era otro tipo También Que le aparecía La lucecita esa Que era el cursor Viste Que se yo No, bueno Manimal No sé ¿Te acordás de esa? Sí, sí El tipo El tipo Que se transformó Sí, sí, sí Una temporada Duro No Qué pena Eso la verdad Que era bonito Bueno, pero los 80 Generaron muchas series Sí, muchísimo La creatividad Que había ahí Por Dios Es increíble No hay ahora No hay ahora Viste Yo siempre me lo planteo eso Hoy por hoy hay remake De remake De remake Y está faltando esa creatividad En el cine Viste Bueno, pero los tipos Se arriesgaban Sí Se arriesgaban Y veían Se le iba mal No lo hacían más Pero después pasa Se convierten en un mito La serie Entonces Pero siempre Todo depende del mercado Exactamente Siempre depende del mercado Bueno Bueno, vamos a hablar Cristian Coria Vamos a hablar de vos Vamos Vamos a hablar de vos Vamos a hablar de vos ¿Cómo fue que te picó el bichito Con la Con la fotografía? Con ¿Qué fue lo que estudiaste? No, es así La fotografía Yo la pasada Cuando me ponaste el cuestionario Leía Y está bueno eso Porque son ejercicios Que uno Tiene que ver mucho Con 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 la vida O sea Fotografía Yo hice Al revés Yo me compré una cámara En una de las fotos Que te mandé Esa La que es el autorretrato De un espejo Es una Nicormat ¿No? La voy a mostrar Y Sí De que me compré esa cámara Hasta que hice un curso Pasaron 5 o 6 años Todo era Uno Que me Me decía Ah, vos ponete esa foto Esa foto Me la saqué Mar del Plata Quiero aclarar una cosa No es Tom Hanks Paola Maga Dice lo mismo Tom Hanks Si dejaste de joder Sos Tom Hanks Sí Sí, pero no No, bueno Era todo prueba y error ¿No? Entonces La fotografía Era re amateur En el sentido En el sentido de que vos Con nada Vos podías sacar fotos O sea Con muy poca instrucción Podías sacar fotos Esa cámara venía con un fotómetro aparte Porque no tenía fotómetro Y era Uno Un pibe de mi primer trabajo Me explicaba cómo usarla Todo Él me la vendió Me la vendió a 50 dólares Y en el uno a uno Era 50 pesos Y ahí empecé a sacar fotos Después hice cursos Que ahí está bueno Que siempre Siempre digo Que hay que hacer cursos Porque, ¿sabés qué? Si no haces cursos Que alguien humano Te enseñe algo No No está bueno Y Pero, ¿qué pasa? Yo ya tenía ahí 17 años Yo Empezó a picar La fotografía Por lo menos En los 80 La furor Era con las Polaroid Que sacabas Y bueno Entonces con eso Encuadraba Pero siempre fue un objeto De curiosidad La fotografía A mí no sé Cómo te pico a vos Pero Y ya después Tipo a los 20 Casi 30 Hice un curso Y Y uno Y era analógico El curso que hice a los 30 Fotografía analógica Parece muy bien Y parece mentira Viste Viste todo el tema De composición O sea De lleno Digamos O sea Empezaste a pensar Te hicieron pensar En la luz No, sí Era analógico ¿Qué pasa? Y uno con analógico Vos sacás la foto ¿Y cuándo te das cuenta Si la foto salió Un millón o mal? ¿Cuándo la revelas? Cuando estás Cuando estás revelando Entonces una de las cosas Que nos enseñaban Era anotar Vos sacaste tal foto Tal fotograma Tal luz No con luz Sino ¿Qué diafragma usaste? ¿Qué velocidad usaste? Entonces uno Si ahí dices Ah bueno Entonces la próxima vez Me va a convenir Hacer tal cosa Exacto Y después bueno Después hice otro curso Hace muy poco Iluminación Que también tuve Como una especie De repaso digital Para conocer Una cámara digital Y la verdad Lo que tiene fotografía Que siempre digo Todo el mundo Es que nunca terminás De aprender Jamás Y eso es lo bueno Y lo motivante Porque sabés que Lo que tenía al principio La fotografía Era Que me pasó a mí Que era terriblemente Discriminador Te sacabas la foto ¿No? Y decías ¿Con qué cámara la sacaste? Claro Y te gané Con esa porquería Ah No ves Y lo hubieras sacado Con tal cámara O con tal lente Y ya ahí Te mataban Te mataban Y era bastante discriminador Y elitista eso Porque tenés que tener Una cámara buena Para sacar una foto Después vas viendo Con el paso del tiempo Que una vez Me lo explicaron En un curso de fotografía Que vos tenés que andar Siempre con una cámara En esa época Las cámaras Las pocket Las que son autofocus Esas Las común Entonces Y fue gracioso Porque te explican eso Y vos decís Entonces qué Qué es lo que importa Lo que sacaste En el momento O lo que sacaste Preparado Con una super cámara Muchas fotografías De la historia Fueron sacadas Con esas cámaras Instantáneas Porque Es lo inmediato Es lo inmediato Lo que pasaba En ese instante Claro Y una vez nos contaron Dice Bueno Si ustedes sacan Una foto De alguien Prendiéndose fuego En la calle La tienen que ir A vender afuera Todo Blablabla Porque Las fotos Periodísticamente Tienen un valor Y ahí Creo que No sé por qué Pero A mí Lo que me gusta Mucho de la fotografía Es eso Lo inmediato Lo que uno saca En el momento Que ve algo Y le saca O uno puede armar La foto Y lamentablemente Lo que me doy cuenta Que tengo un montón De fotos tomadas Con el celular Porque es lo que tengo En el bolsillo Y veo por la calle Es lo que tenés a mano Sí, totalmente Qué sé yo No sé Tendría que comprarme En algún momento Una cámara Algo que sea Chiquito Que pueda Pero a la vez Nino Con el celular Vos ves La imagen Ajustás en el teléfono Y sacás Y sacás Ya está De hecho Yo arranqué Con el celular Con las fotos Viste Que había arrancado Haciendo vivos acá De cómo utilizar La cámara del celular En modo profesional Justamente por eso Porque es lo que vos Tenés inmediatamente En el coso Y de hecho La lente que vos tenés Ahí en el celular Es 1.8 ¿Entendés? Es recontra luminosa Un lente así Está por arriba De 20 lucas Y lo tenés En la mano Eso ya te paga El celular ¿Entendés? Sí ¿Viste? Entonces Es simplemente Agarrar Yo siempre digo esto O sea No está nativamente El modo profesional Por defecto Pero si uno Se toma la molestia De entrar al modo profesional Vos ahí Controla balance blanco ISO Velocidad ¿Viste? Te mata de risas No El tema también Es interpretarlo eso Porque La gente Vos se lo explicás Y no A ver Tenés que tener La sensibilidad Para entenderlo Esa información Pero sí Obvio El balance En modo manual De las cámaras Parece mentira Pero No todos Se acerca mucho A la de una profesional Se acerca Bueno Ahora Mostrá La foto que tengo Blanco y negro Que saqué De la bicicleta Vamos con esa Bueno Ese estilo De fotografía Lola Que no nos está mirando Me parece Les puso Las archisombras Bueno Las archisombras Estas Es la La cámara de foto En modo manual Bajando Con ISO 100 Que una vez Que lo aprendí Hace muy poco El ISO 100 Es el nivel Que la cámara No genera distorsión Si vos Exacto A una cámara A un teléfono Le subís el ISO Ya empieza a haber Una distorsión digital El ISO 100 Es lo más puro que hay Entonces Con el ISO 100 Y sub Exponer Te sale esto Nino Es increíble Te sale esto Te sale esto Y sabés qué Estas fotos Nino Más algo Con el teléfono Más o menos La que tenés que pegar Están en el foco Tiene re poco retoque Digital Entendés A lo mismo Lo que puedo hacer Es en prolijar Sacar a un tipo Que está atrás Caminando Porque me molesta Pero no tenés No tenés Tanto retoque Aparte Es el Obvio esta foto La saco Siempre la saco En color Porque siempre una vez Me escuché Que la foto Hay que sacarla En color Para tener Blanco y negro Bueno Obviamente Paso por Photoshop Pongo en modo Blanco y negro Y listo O la hago Con Lightroom Nada más Pero Después la ves Así Cuando haces El truco de magia En pasar el color A blanco y negro Hay que decir Ay que linda que quedó O sea ya está No la toco más Para qué la voy a tocar Claro Y eso es el teléfono En modo Manual Y su exposición Y listo La verdad que Digamos La galería tuya Es muy muy linda O sea estás Es como que Vas Vas enganchando Parte de distintas historias Viste Cada fotito Te va contando Una historia Distinta urbana Eso Porque Cada uno Que cuando sube Un pedazo Sube una foto Dice Mirá justo agarraste Tal cosa Y uno A ver Uno lo que trata De buscar En el momento Es que pase algo Porque para fotos Quietas Sin personas Está Google O sea Está en internet Uno lo que le tiene Que poner Es poner algo distinto Que es lo que a mí me gusta Que a veces Me cuesta muchísimo Poner una foto Sin una persona O sea alguien caminando O alguien corriendo O alguien andando En bicicleta Tiene que haber Si no es O si no es Una cosa estática Estos días Así de pandemia Que no Los primeros días Ahora no Porque ya es cualquier cosa Los primeros días De gente De ciudad vacía Ni no O sea No es gracioso O sea Es lindo Porque decís Qué lindo Está todo limpio Pero es una tristeza Mal Me deprime Mal, mal, mal Las ciudades con gente Vos estás todo diseñado Para que pase la gente Si no hay vida No hay vida No hay vida No hay vida Y la verdad que No sé Es algo que Uno se acuerda también Que cuando saca fotos Pone también Sus sentimientos Viste Y uno dice Ay A ver Por ejemplo No sé Poner a la señora En la puerta de la farmacia Que está La foto de la señora Que está en la puerta De la farmacia Que te manda Dame un segundo Ahí va Bueno Esa foto Me la seleccionó Popcorn Que es la galería Que es de fotos móvil Que apunta mucho a sacar con móvil Tiene un nivel de selección Muy distinto a lo que es el promedio De las fotos que Las galerías que habitualmente vemos Y cuando a mí me pasa Que alguien me elige Una galería Así media típica Como que yo trato De mirar la foto Y ver Bueno A ver qué eligieron Y entonces Uno no sé A veces yo saco la foto Lo veo que está bien Me gusta la escena Todo Y ya está La publico La subo a Instagram Y es uno la foto Que elige definitivamente Es más Atrás está la bicicleta Falta un pedazo de hombre Y dije Bueno no me importa eso Ya está Porque a veces eso también Eso yo lo elijo Cuando hice Saqué esta foto Y me la seleccionó Esta galería La volví a ver Y es como que Me tomo el tiempo Para volver a ver mi foto Porque a veces Uno vive tan raro Que esas cosas No le dan tiempo Uno vive siempre Siempre uno dice La próxima foto Va a ser la mejor Y digo Che mirá que buena Esta foto Está la señora Mirando para otro lado No mirando a la farmacia Está perdida O sea Estamos todos así En esta pandemia Y no Exactamente A ver Te pones a llorar Sí No Lograste transmitir Y tira un montón Con esa fotografía O sea ¿Y qué es eso? Yo la vi Recién cuando me la seleccionó Otra galería Una galería Que habitualmente No me seleccionan Y ahora Hay otra foto Que te mande Que está el chico Con el perrito Que me la seleccionó Una galería Que es de acá Del barrio De Villa Crespo Que tiene otro ojo De selección Que eso Eso es interesante Porque cuando te la Cuando la ves Yo la vi Porque me quedó Re linda Porque el chico No me vio Que yo le estaba Zangando la foto El chico vive acá Enfrente Cruzando la calle Y la vi la foto Y me gustó Porque es como Amor Va hacia el perro Pero el chico Tiene la vista perdida Estamos todos así Nino Mirándole a nada Y acariciando Un perro Tratando de pasar Esta situación O sea Es una imagen Tierna Pero a la vez Tiene una gran No sé Yo le vi eso Y dije Claro Le gustó Porque transmite eso A veces Este tipo de fotos Que no son habituales Como las que saco yo Parece que las saqué yo Pero cuando las saco Y me queda así Y digo No, no sé quién las sacó Bueno Ah, que casualmente La saqué yo Bueno Pero eso Eso es lo que tiene También la fotografía Cuando ponés personas La cara del pibe Refleja muchas cosas No sé si Buenas o malas Pero el pibe Muestra una desolación Bueno Eso es sacar fotos Con personas Es Es muy interesante Muy, muy interesante Digamos Digamos La mirada Y Lo que dicen Los rostros Digamos Con Bueno Vengo Justamente De charlar Con Con gente Que le saca A las aves O a reptiles Y cosas así Este Y Y siempre hay Digamos Un tema Con la mirada Los gestos Y todo ¿Viste? Cada cosa Te transmite Sí Lo interesante De esta galería Que tenés Es La comunicación Urbana Que hay ¿Viste? Entre Entre los distintos objetos No solo No solo las personas Sino también El contexto En el que están Sí Yo te lo voy a Mira Esta de acá El chico está prácticamente Encerrado Y atrás está toda la ciudad Sí ¿Sí? Sí ¿Entendés? Bueno, está bueno esto que me lo digas Viste Es re importante Es como Y lo mismo Lo mismo creo que pasa Con 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 la de la señora No, la señora La señora Primero Acá hay algo más Pronto Si la señora Me decían Me estás sacando una foto Me estás sacando una foto Viste No, es un papelón No, no Pero decime Lo que me vas a decir Igual Acá hay Acá hay otras Dos cosas más Que Que están El señor Con Con el Con el bastón ¿Sí? Sí Y por otro lado tenés La bicicleta Que es algo a lo que el señor No creo que se pueda subir ¿Sí? Más allá de la farmacia y la señora Sí, sí ¿Sí? O sea, hay 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 varias cositas Para 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 leer Eso es increíble Que Que uno a veces no vea cosas Lo que hace Que viene otra mirada Bueno, eso está bueno Cuando se hacen las curadurías Que Vos tenés No sé Mil fotos Vienen Te seleccionan Y te arman algo Y alguien de otra cosa Eso es lo que tiene lindo La fotografía La mirada del otro Si no tenemos la mirada del otro Ni no Por eso La fotografía no termina No termina Donde vos la sacaste O sea O sea Vos quedaste conforme Que vos sacaste la foto Hiciste la edición Todo Y dijiste Guau Te gustó Quedaste conforme La publicaste Pero lo más lindo de todo Es lo que A ver Lo que a mí me vuela la cabeza Es cuando uno la comparte Porque Empezás a ver Todas las miradas Que hay A través de ese instante Que fue tuyo Sí Sí, sí, sí Y está bueno Que te lo hagan saber Porque de esa manera Vos Vas viendo que Que digamos Que lo que estás construyendo vos Como lenguaje visual Con lo que estás comunicando Está encaminado O no ¿Sí? Sí, sí, sí Por eso digo Uno tiene que aceptar No, no Bueno Pero está buena la crítica Y saber criticar Y saber Por eso Decir Che A veces me pasa Que soy muy toque A veces con ciertas cosas Y veo una foto Que está mal encuadrada O está torcida Y entonces En el keyboard privado Che Escuchame una cosa Me gustó la foto La subiste a propósito Así torcida Cuando te dicen Ay, no me di cuenta A ver si pasa eso Con la gente No pasa nada Claro Pero yo prefiero decírselo así Y no escribírselo abajo Tipo Qué buena la foto Pero está torcida Porque hay gente Que a veces Que lo escribe así Pero aparte Porque lo que te repito Lo que tiene la fotografía Es ese espíritu De que nunca terminás De aprender Nunca Pero también depende De lo que vos quieras decir Mirá Dejame Dejame ver Porque yo acá Yo Me guardo Las fotos De De los De los chicos A los que Con los que Estuve teniendo La charla de café Esta foto Que te voy a mostrar Es de Daniel Haik Si Si vos la ves así Está recontra torcida Claro Lo que pasa también Es Está bien Nino Pero Estás hablando De una O sea Es imposible A lo que voy A lo que voy Es que Daniel lo que quiso Lograr con esto Fue esa Disrupción ¿Viste? Sí, sí, sí La soledad Del chico Por ejemplo Sí, sí, sí Aparte todo apunta al chico Pobre Claro Y que te irrumpa Con las líneas De costado ¿Sí? Entonces Cuando lo haces a propósito Que va con el significado Obvio, no Obvio, obvio Pum Ahí la pones Obvio Obvio Eso lo entiendo Lo que pasa es que a veces Lo que tiene Instagram Es que no todo el mundo Sube la foto Pensándola O preparándola En un Photoshop O en algo Y después la pasas al teléfono Y de ahí la subís A uno ven el teléfono así Suben así Hace Cui, 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 cui Ah, ya está todo bien Y después decís Che, si le habías sacado Ese pedacito Que tenés ahí Ese cosito Viste Ah, tiene razón No importa No, bueno Lo que pasa es que eso también Te vas ajustando cada vez más Y uno va ajustando más el ojo Y se va haciendo más Sí Por eso Uno va aprendiendo Visualmente O sea, aunque uno no quiera Se va Se va Se va construyendo Viste O sea, si Si vos ves ¿Sos de ver la galería tuya Hacia atrás? Sí Sí Y está bueno Porque primero Por una cuestión De que a veces Está bueno repetir fotos Que cuando uno no tiene fotos De si Pues vas a mirar así Abre esta foto Y después Una de las preguntas Que me preguntaste Es Si ¿Cómo guardo las fotos? Las originales Siempre tengo Las tengo En la más alta calidad posible Si la saqué con JPG Si la saqué con la cámara de fotos Con Va con RAW Claro Pero Y después verla Si pasó mucho tiempo Entre que la publiqué Y volver a repetir Che, la puedo editar de nuevo Entonces Darle una segunda Posibilidad A la foto Me pasó Que una foto Que no te la mandé Que hay una pareja Tomando un café En un lugar Que fuimos justo Que nos había invitado Rubens A tomar un café A un lugar Fuimos todos Como estábamos todos Medio haciendo Quilombo En el restaurante Veníamos todos Justo había una parejita Que fue muy graciosa La situación Porque daba trampa ¿No? Entonces La foto Los comentarios De la foto La doble que la publiqué Es Qué lindo Pero estaban Sabías que estaba Vos sacando de la foto Porque daba trampa Claro Entonces la segunda vez Le di de otra manera Sí Y fue otra foto Fue otra foto No solamente Los likes Sino la gente Que te diga Que bueno Sí, retoqué Dos, tres cosas Pero a veces Lo que decís vos Ver la galería Para atrás No sé Dos años Ya es otra persona Y eso te pone contento Porque sí Yo antes No es que subía Cualquier cosa Era otra cosa Lo que subíamos Y Y a veces Uno cree que Que no hay cambios Porque aparte Estoy sacando Con el teléfono No es que estoy sacando Con otra cosa No es que sacaba Está bárbaro Si el teléfono Estoy sacando Con una cámara Distinta ¿Qué teléfono tenés? No, no Es un Samsung A 3 O 7 No me acuerdo cuál Que tiene buena cámara La verdad que uno se pone Me pone contento Porque decís Che ¿No te sacan RAW? ¿No te sacan RAW? No, el A7 No, no sacan RAW Es de 2017 Esta cámara Ah, 2017 Si, no sé Vos probaste ya sacar Con celular con RAW Si Y Buena Va como piña No te puedo explicar Bueno Vos usás Snapseed ¿No? Si Ah, el Snapseed si toma Porque me ha pasado Archivo de la cámara De foto grande Exactamente Exactamente Bueno, cuando lo usás En modo profesional El celular Hago para atrás Y el celular Es lo que está transmitiendo Ahora Así que Que Cuando sacas con Con cosas En modo profesional Vos le podés decir De que te grabe el RAW Si lo sacas En modo automático No te deja Ah Esperá Hola Julio Que me está mirando Hola Julio Samsung ¿Sí? Entonces Snapseed Lo que hace es Toma el RAW Y te abre una opción más Que es la edición El revelado digital ¿Sí? Sí Entonces Revelás Y luego Pasás a las opciones Normales de Snapseed Mirá vos Voy a probar El Snapseed con eso Voy a probar Porque yo vi que habría Pero no que podías editar Como editaría Un poco El El Lightroom Igual claro Deben competir con el Lightroom Quieren competir con el Lightroom Sí Pero es un caño Snapseed No sé cómo explicarlo Bueno Lightroom lo que tiene de buena Es que bueno Tú usas los catálogos online O sea que vos podés usar Los presets Y todo eso Viste Está bárbaro Te ahorra un montón de trabajo Que eso todavía no lo tiene Snapseed Este Bueno Pero viste que a veces Estas cosas de los derechos Y esas ideas Todos quieren tener Igual No se puede tener Yo uso el Snapseed Y ya la dejo Pero Viste que hay gente Que editan Una cosa con una aplicación Esa foto la pasan A otra aplicación Le editan Le agregan a otra cosa Es que la destrucción De la información Es como Mercado pago Viste que la plata Va de un lado Va a otro Entonces ¿Cómo puede ser esto? Acá alguien se está robando plata Entonces No, por eso Lo que tiene Lightroom Es bueno eso Pero Tenía que probar El Snapseed Tenía que probar Editar con el Snapseed Tiene cosas Muy lindas Además es gratuito Además es gratuito Sí, sí, sí Vos que sos fanático De lo gratuito No importa Pero a ellos les interesa Competir Aunque sea gratuito Es increíble eso Sí Porque no saben En qué momento En qué momento Viene la plata Para ellos Por ahí viene Un Mark Zuckerberg Y dicen ¡Epa! Esto lo compro Pero viste Que los likes Las estrellitas Cuentan mucho En Play Store La vez pasada Me pasó una cosa graciosa Yo estoy usando ahora De Galeno Médico en casa Que vos llamás Por Galeno Tenés que usar Una aplicación Bueno Me mandan la receta Todo Y al rato Me mandan otro mail Dice ¿Podrías ponerle Comentar nuestra aplicación En el Play Store Y ponerle Y ponerle estrellita? Dije Bueno Está bien señor Doctor Que quiere Bueno Doctor no sé quién Claro, sí Necesitan mucho De la calificación Parece mentira Pero aparte voy a decir Esto de Galeno Hermano Y ya lo tengo pagado Saludos a Willy Willy Estás destruyendo Tus imágenes Willy Estás destruyendo Tus imágenes No Willy Está todo más que bien Con el tema de cosas Lo que estábamos hablando De el tema De lo que se va degradando La imagen A medida que uno va a pasar Si todo quedara En el RON Además Y en la edición En el nivelado del RON Estaría todo genial Porque quedaste con Digamos El crudo O sea A ver Siempre es Siempre es viola Siempre es bueno Cocinar las cosas Del principio O sea Si vas a sacar una O sea Pensar la foto Antes de sacarla ¿Sí? Por ahí No tenés ese tiempo Viste de hacerlo Pero No, no No, obvio 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 Pero de esa manera Vos te ahorrás Un montón de degradación De la imagen posterior Sí, sí Justo Ahora que habló Willy La vez pasada Me estaba diciendo Que le interesaría De hacer un curso De iluminación En fotografía Yo hice uno Hace muy poco A veces Con las personas mayores Que repiten las cosas 20 veces Y ahí es donde uno aprende Que cuando Está armando la foto Con la iluminación Es donde la foto Ya después No le tenés que tocar Más nada No Eso es increíble Ya está Eso es increíble Ya está Por eso Lo único que tenés que pensar Es por dónde Pega la luz Cómo la sombra Te ayuda Sí La sombra O te hace ruido Viste Cómo lo manejás Sí Vos sos el artista Vos tenés que ir manejando Los sujetos De lado a lado En función de la luz Sí Sí ¿Viste? A ver La edición está buena La edición no Porque ahí aprendí también Lo que es revelado Que la palabra Es revelado digital Obvio que sirve Pero Si la foto Ya la La dejaste bien La ajustaste bien Y te quedó bien Obviamente Le tenés que la Emplorijar Borrar algo A una manchita Querés corregir A un color Pero No tenés que hacer Mucho más No Yo en realidad Soy un nuevo partícipe De estar en contra De la gente Que agarra la foto Te la sube a Instagram Pero antes Te la destruye Digitalmente Viste que está medio de moda Ahora Saturar todo mal Tipo Saturemos Todo Restruyamos Todo Y bueno Pero hasta hace No mucho Había que zarparse Con el HDR Ay no Sí ¿Viste? El HDR Sí Sí Pero bueno Ese es el tema Son modas Hay que saber Este Bueno Pero ese es otro tema Porque si vos le sacaste Originalmente Una foto Porque vos podés hacer Digitalmente Con el teléfono ¿No? Claro O con la cámara Romper Es todo Sacaste la foto Y capaz que estaba buena No la podés desromper O sea Es el tema Y si te guardaste la copia Ahora te la da la copia Limpia ¿No? A ver Si te podés guardar La versión destruida Pero Viste que se ponen de moda Esas cosas Y es terrible ¿Sí? Empezó con las canchas de padel Los videoclubs Todos son modas ¿Viste? O sea acá Willy te está tirando a matar O sea Dejá de juntar En enemigo Es buenísimo Willy No no La verdad El humor que tiene Willy Es Es ácido Fenómeno Es fundamental Dentro de esta locura Es fundamental No es que se Requiere el humor De Willy Obvio El tema también De Instagram Lo que tiene Es que se ponen Modas cosas Que después son Contagia Contagia Es como el coronavirus El HDR Entendés Contagia Contagia para mal Pero bueno Nada O sea También lo había hablado Con varios chicos Que hacen eventos Y eso Cuando hacen el revelado Tratan de no No zarparse en esto En un estilo En sí Porque El día de mañana Esas fotos Que son poner De boda Y todo ese tipo De cosas Es como que ¿Me entendés? Ya no gustan más Y son fotos Que uno Las va a ver Toda su vida Entonces Está bien pensado eso Tiene que tener Ese equilibrio ¿Sí? O sea A ver Esto en función De eventos Y cosas así Ahora capaz que Para lo que es artístico O querer mostrar algo Que es lo que estás haciendo Vos con el urbano Y qué sé yo Vale todo Si el mensaje Llega De lo que querés Transmitir ¿Me entendés? Sí Sí Es Este O sea Es tu galería Sí 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 Bueno Archie Escuchame Vamos Vamos otra cosa Vos sos Editor Sí De televisión Realidad De televisión Sí O sea que Manejas Productos No Es que ahí Donde uno también Yo empecé Hice una especie De carrera Sin título Que es de Diseño de imagen Y sonido Capaz que eso es más Que la gente entienda Porque editor A veces la gente No sabe Mi mamá Mi abuela Nunca supieron De qué trabajaba yo Yo traía plata O sea no le contaba A la vecina No Mi nieto es editor No soy narco Es editor No es narco Entonces Hoy la carrera De diseño Imagen y sonido Que debe tener Más o menos 20 años La carrera esta Está más relacionada A lo que yo hago Yo no pude estudiar Porque como empecé A trabajar muy temprano 16 años Y yo Mi papá Trabajaba en el medio También Es que lamentablemente Pasaba eso O sea era inevitable Que trabaje en esto Mi papá Trabajaba En lo que decía La iluminación De 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 televisión Que es medio parecido A lo que es Fotografía de cine Y yo ya iba Detrás de cámara Y yo ya la Entendés Todo eso Era normal Para mí Entonces ya A los 16 años Empecé a trabajar Ya a los 17 Me compré la cámara de foto Pero ya uno empieza A tener Trabajar en televisión Y ya sabes Lo que es Encuadrar Una cámara ¿Entendés? Entonces ya con eso Es como que Uno iba juntando Herramientas Y yo todo Lo pensaba Lo que es la fotografía Y encima Puedo ponerte A pensar En los 80 Yo empecé A trabajar En el 89 Obviamente Que en los 90 Teníamos El coletazo Analógico Que después Fue transformándose Lo que es La parte visual Y ya es como que La mezcla De foto Video Todas esas cosas Todo era muy Todo era muy vivo Todo el tiempo Todo el tiempo Era eso Puedo ponerte a mirar Cualquier video De los 80 Y 90 De Charlie García Soda Stereo Todo eso Impresionante Era todo un delirio Hecho Tecnológicamente Muy básico Sí Muy básico Totalmente En esa formación Constante Después pasó La etapa digital Uno va 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 juntando herramientas Todo el tiempo Todo el tiempo Y lo que es lo visual Yo no trabajo No manejo cámara de video O sea Manejarla La sé manejar A mí es muy difícil No podría trabajar En ese medio Pero por eso Trabajo ya En la parte de edición Que me gusta a mí La cosa Es una cosa Que le gusta Que es el ajuste El retoque El achicar Por ejemplo Yo ahora estoy mirando Este programa Y digo Bueno Esto lo voy a hacer Esto así Yo lo revistaría Sí Pero porque es uno Que Ya lo tenés metido Sí Lo tenés así Y fotografía Y qué estás utilizando Ahí Trabajo con Una aplicación Que no es una aplicación Es un programa Porque la aplicación Es para los teléfonos Que es como El Avid Que es El Avid Más grosso Que lo que puede ser La suite premier De edición de Adobe De Adobe Claro Con el Avid Estás trabajando Lo que pasa es que Sí El Avid Lo que tiene Que solamente Que Tornudo mi mujer Si no se escucha Esto lo vas a editar Lo que tiene el Avid Es que Vos podés trabajar No solamente Con formatos De muy alta Creo que trabaja con Nosotros tenemos ajustado Para trabajar Para trabajar Hasta que con 4K En HD Y desde Distintas máquinas Trabaja como en red Y es como manejar Mucha potencia De información De transferencia De información En video Porque vos Porque vos transferís Una foto De una computadora Al teléfono Te lo hace En No sé Medio segundo Vos querés transferir Un video De una hora Hoy en día Lo querés hacer En tu casa No sé 3 gigas Del teléfono A la computadora Capaz te dará 15 segundos Nosotros es tipo Así Vos trajamos Ese tipo de información Claro Y AVI Está preparado para eso Es un caño Claro Sí Manejas partículas También ¿No? Ahí En AVI ¿O no? ¿Qué es partícula? Las Tipo Como el Premiere Que uno puede Como el After Effects No a ver Pará ¿Con qué lo hacían Las partículas? Con 3 de estudio ¿Verdad? Claro No O sea Eso es postproducción Y es algo Obviamente Que esa cuestión Es Hoy en día Lo podés hacer Todo con Básicamente En tu caso Lo podés hacer Pero eso Ya es otro Es otra área De nuestra De una parte gráfica Por eso te preguntaba ¿Ves por ejemplo El agua O el que O el fuego O cosas así Que uno los puede sintetizar En pequeñas partículas Que vos las tirás así Dentro de tu video Y qué sé yo Y armás como si fuera Una explosión ¿Me entiendes? Fuego a morir Sí, sí, sí Y se nota que es fuego Claro Yo no trabajo con eso Pero hay gente Dentro de De la empresa De tu rama Sí, sí Eso es groso Aparte Cada seis meses Siempre sale algo nuevo Cada vez todo Es más increíble Sí, ¿no? Mucho más realista ¿Viste? Tú mirás los gráficos Las animaciones gráficas De Había una película Que la pasada Lo comentaban Que la tendrían que rehacer De nuevo De lo mala que era Bueno, no sé Los primeros Harry Potter No sé Alguna tipo Episodio 1, 2 y 3 De Star Wars Hay efectos Que son tan Malos Que en su momento Estaban bien Y ya ahora Después pasa el tiempo Y ya Hay que hacerlo de nuevo Todo de nuevo Sí, si no te lo crees La gente Se da cuenta Nosotros nos acostumbramos A eso Visualmente ya sabemos Que No, no Esto es un efecto Cuando lo pasaron La primera vez Wow, qué increíble Y ahora es Porque ya todo Tiene más resolución Vos ponés Enchufar La VHS A un A un LCD Lo ves así Todo pic Todo grano Todo grumoso Porque la calidad De la imagen Se convirtió En muy poco tiempo Tenemos más información O sea Antes decíamos No, la mejor calidad Es la fotográfica No, pero bueno Eso también Las ven Haber vivido Nuestros padres Como pasaron del televisor Blanco y negro A color Ya es como que Bien, venían de ver O el cine mudo Y decís Bueno, yo ya no me lo creo A mí me está faltando Algo más Y es como que uno ya Una vez Uno que Cuando empezás a adquirir Esa información Tan Tan abruptamente Es como que No podés volver atrás Viste No, no, sí Te acostumbrás Te acostumbrás Te acostumbrás Sí Ahora tendría que volver A escanear unos negativos Que saqué Porque quiero ver En fotográfico viejo Hace 20 años Que saqué Y quiero verlos A ver Cómo los reeditaría Y ver eso Cómo es la calidad De la película Igual las películas Eran buenas Te compraba Pero viste Uno tiene el ojo Ya ajustado De una manera Que quiero ver Cómo quedan ahora Cómo quedarían Claro Claro Está muy bueno Exactamente Claro Pero bueno Son esas cosas Que el ojo De uno Fue Evolucionando Bueno Archie Vamos a pasar A otra foto Cuando digo Que voy todo el día Con el celular Sacando fotos Voy todo el día Sacando fotos Con el celular En cualquier parte Del mundo Y después voy Por ejemplo Esta fue A la triple frontera Fui a las cataratas Y llevé La cámara de fotos Igual la cámara Que llevé Era una semi-pro No fui con una Y esta foto La saqué con el celular Porque también Era el señor Que estaba ahí Que creo que era Remisero Que igual Todo el mundo Me dice Parece un narco Porque es tipo La triple frontera Todo es raro Entonces vos Le sacás fotos Cualquier cosa Y todo puede ser De distintas maneras Y esta foto Te la mandé Con otra de París Porque también La saqué Con el teléfono Nino Yo voy a los lugares Saco con la cámara De fotos Y tengo una foto Saco con el teléfono Guau Qué buena foto Que saqué Con el teléfono Es un problema Nino Es un problema Y cuando la vi Que la vi Como a los 2 o 3 días Porque estaba De modo vacaciones Sí Qué buena que quedó Viste Te enganchás Sí Sí, sí No El instante No lo vas a volver A repetir O sea Por más que intentes hacerlo Nunca va Nunca va a ser igual No, no No, pero aparte El señor Que se ve con la cámara De fotos Se va a dar cuenta Y me saca Me pega ¿Entendés? O ya no es el mismo El gesto No Sí A ver Yo me manejo De otra manera O sea Yo de última Yo le voy a decir Che mirá que fotón Que te saqué Que ese yo Después te lo mando Por correo Viste Cosas así O para que no tenés problemas No sé si a todo el mundo Le gusta Que le sacan una foto No, no creo No El tipo ese Que estaba ahí Que estaba Encima En esos lugares Fía Iguazú Todo el día Hace 28 grados Siempre estás transpirando Estás ahí El tipo no sé Qué estaba haciendo Y encima Vos ponete a pensar Un lugar turístico Vas a un boludo Le dice ¿Le podés sacar una foto, señor? ¿Qué va a hacer el tipo? No, andate Por favor No me moleste Por favor Si no vas a comprar Tómatela Claro, sí No me quiero comprar Por encima Todo era caro Bueno, y esta ¿Qué agarraste? ¿La de París? La de París Sí Bueno, esa también Esa también Quedó re linda Esa que con el teléfono Y encima es Lo que hoy Lo que bueno que todavía pasa Con el teléfono Que la gente no te dicen No, bueno Viste No te la toman Como que podés hacer Una buena foto Aunque sea en París Todo el mundo está sacando Fotos con teléfono Y yo quería sacar alguna De alguien común Haciendo algo normal Porque yo le estaba Sacando fotos a mi familia Y a todo Pero el día a día Los tipos con frío Hacía un frío, niño Ese día Nieve Fui a París Y era todo el día nieve Pude subir un día A la Torre Eiffel Porque los otros días No se podía subir De la nieve que hacía Y los tipos felices Salían a correr A la mañana Esquivaban la nieve Todo Y Y La saqué en color Por supuesto Y después Como me retocaste así En blanco y negro No, la pasé a blanco y negro Y quedó así Y yo Ya está Ni la retocás ¿Qué más le podés agregar A esta foto? Las ramas son originales No, no Sí, sí Y repito Son fotos que Cuando me pediste la foto Las volví a ver Las volví a mirar Y me volví a pensar Otra vez Tipo ¿Qué tiene de buena esta foto? Y es eso Que la volvés a mirar Y te transportás Y decís Qué bueno que está Eso Sí, ¿no? Te lleva Sí Te lleva Bueno Y Creo Ah, tenemos una más Bastante dura Pero La verdad que Lo dice todo Sí, la del colchón Bueno, Nino Eso fue Este extremo Los dos, tres primeros días De la pandemia Sí Que fue Cuando la gente realmente Nadie salía a la calle Nadie salía a la calle Entonces yo tengo una ventana Que da a una esquina Entonces siempre estoy Que mi mujer dice Que estoy loquito Porque siempre estoy mirando Por la ventana Y cuando no vi al tipo Con eso Bueno, saqué dos o tres fotos Pero el tema Cuando sacás estas fotos Que vos decís No, no puede venir Un tipo caminando Con un colchón Encima era un tipo oriental Esta foto En vez de poner Villa Crespo arriba Le pones Nueva York A ver, no es Nueva York Le pones cualquier otro lugar Es cualquier otro lugar Ya el tipo Por ser oriental Ya te hace perder Dónde está Y la gente que me conoce Sabe que no estaba En Nueva York O sea Y cuando Ves la foto No, no Te dispara Para cualquier lado Mucha gente Me decía Que imagen desagradable Igual es linda Me ponían eso Bueno, está bien A veces la foto Te termina impactando No, muestra Es una imagen fuerte Sí Es una imagen fuerte Sí Es una imagen muy fuerte Al ser fuerte Uno siempre Cuando sube fotos Siempre está con el equilibrio Diciendo Entre que sea fuerte Y de mal gusto Porque también Uno aprende también En las galerías Que a veces No podés subir Todo lo que ves O todo lo que sea Porque a veces Porque podés provocar desagrado Y hay gente Que en serio Le puede molestar Y hoy en día Te pueden hacer un screenshot Decirte Este se ríe De tal cosa Una vez Una vez algo me pasó Nino Subí una foto De una chica No, pero no O sea Justamente Estabas mostrando La realidad De lo que sucedía Dos días después De la pandemia O sea O sea A ver Una persona oriental Que se supone Que viene de ahí Todo el tema Del coronavirus En situación de calle Llevando un colchón O sea Cuidándose de cosas O sea Encima de ellos Viste que Los primeros Que usaban barbijo Cuando empezó esto Los primeros Que usaban barbijo No era todo el mundo No todo el mundo Usaba barbijo Y yo te cuando andaba Con barbijo Entonces decían Este está enfermo Me decían algunos Viste todo Bueno No es así No, bueno Pero a veces Lamentablemente Uno hace una foto Y si le produce Desalado a mucha gente Ya es como que Bueno Te voy a sacar Porque la verdad Me pasó una vez Que le sacó una foto A una chica en el subte Que estaba durmiendo Pero estaba durmiendo De una manera tranquila Relajada Pobre Estaba en el subte A las 8 de la mañana Yendo a trabajar Y mucha gente Me dice Uy que cara De cansada La foto tuvo Un montón de likes Tuvo tantos likes Y tanta visualización Que obviamente La chica Que le saqué la foto Me dice Sacame esa foto Borrala de tus cosas Me escribió el novio Todo Una historia Listo Ya está La borré Pero yo vi la foto Y a mí lo que me produzco Lo que me produzco En ese momento Es la chica pobre Está cansada Eran 7 y media Por ejemplo Viste que en el transporte público La gente va durmiendo Porque va durmiendo Desde Uy Tengo que esperar Y voy durmiendo un rato Me pareció eso Entonces Listo La tuve que sacar Y bueno No está bien Y es la imagen De la persona La que está ahí No, no Bueno Igual la chica No parecía tanto La chica Porque Iba como dormida La cara desarmada Todo Y encima Era la foto La chica Había dos Personas más al lado No es que le saqué A la chica acá Pero bueno Entonces Ese es el problema Cuando uno lo saca Así en la calle Sí Es complicado Es complicado Sí Igual Estuve leyendo mucho Cuando me pasó Esto y otra cosa más Que no nos alcanza el tiempo Y uno cuando saca en la calle Puede sacar Uno La foto Porque uno lo puede hacer Con un fin Artístico O científico Y si alguien viene Y me dice Borra la foto Yo la puedo borrar Y listo No No hay otra cosa más Y encima Leí muchas historias Reinteresantes De gente Que hasta en Estados Unidos Que es la industria del juicio Sí Un rabino Le dijo a un fotógrafo Que El tipo estaba vendiendo La foto igual No es otra cosa El tipo igual El fotógrafo ganó Porque también es el derecho A eso también El tipo estaba en la calle Claro Viste Por eso Cuando saqué la foto De esta chica durmiendo Empezó todo eso Le digo No voy a empezar a leer Algo legal Porque digo Digo Porque todo el mundo saca Y Entonces bueno Leí eso Y está bien Son las reglas Son las reglas Sí Sí Está el ojo tuyo Y está la imagen De la persona Que uno retrata Por eso es que Digamos Cuando uno saca una modelo O lo que sea También O sea Uno genera Un contrato También Sí De sesión de imagen Y toda la historia Por las dudas Viste Para no tener problemas Este Sony 56 Archie ¿Cree que nos despidamos Con Con Star Wars Con Star Wars Fue Un honor Haber servido Igualmente Igual Fuerza Fuerza este contigo Dale Pero bueno A pedido el público Ahí vamos A pedido el público Claro Está buenísimo el alto Está buenísimo el alto Totalmente Nos vemos Nos vemos Nos vemos Tengo un set Tengo un Tengo un Tengo un